El arco de Shibuya ya que si llega a su final en la segunda temporada de Jujutsu Kaisen y dejará unos golpes más que solamente a Itadori es por eso que te presentamos que consecuencias traerá este arco a todo el mundo y futuro de la obra de Jujutsu Kaisen Contaremos con spoiler, así que iniciamos Satoru va a prisión Este suceso es algo hipotético si no hubiera sido capturado por la prisión confinada Satoru estaría recibiendo una sanción tan grande como que lo mandarían a prisión por parte del alto mando porque ante ellos es la culpa de que Satoru que hayan perdido muchas personas tanto personas de Japón como maestros y alumnos de estas instalaciones Hay muchos que piensan que sería eso tonto pensar que Satoru se dejara ir a prisión ya que es muy poderoso para cumplir esa estupidez pero es lo que se planteaba y al pensar que se les adelantaron posicionaron otra regla que aquel que intente salvarlo o que tenga el interés de indagar e investigar para poder conseguir una liberación estos serían sancionados y mandados a prisión por ser cómplices de este sujeto esto tiene una explicación de por qué son tan duros con Satoru es porque a Satoru ya los tenía hartos siendo la actitud y ego que no les daba la importancia al consejo estos estaban nada más atentos para que algún día la regara por sus actitudes o forma de no tomarse en serio nada y ahí justiciarlo, esto lo veríamos en un futuro que traería sus consecuencias para el congreso de la escuela porque Satoru los termina eliminando cuando logra salir de la prisión confinada Itadori es condenado a pena de muerte Itadori corre el mismo camino que Satoru el congreso solamente estaba pendiente cuando su cuna volviera a tomar el cuerpo de Itadori para darle finiquito y ya terminar con el monstruo de su cuna pero al presenciar lo que ocasionó a una masa completa y algunos compañeros de Itadori dejó claro que no es posible Itadori en mantener a raya al demonio Sukuna por ende le piden al alumno más calificado y que puede superarlo con mucho al que sería Yuta Okotsu que acababa de regresar de una misión en África y que al darse cuenta que por culpa de Itadori Inumaki perdió un brazo así que es suficiente para este y para el congreso que acepta partirle la cara y quitarle la vida como su verdugo pero esto sería una finta porque al momento de enfrentarse Yuta contra Itadori demostrarían ambos la fuerza descomunal que tienen y la resistencia que poseen pero el poder no dejaría a un lado a nadie y mostraría el punto importante de Yuta ganando este encuentro aunque igual que el plan que sucedía con Satoru no se cumplió con el mismo objetivo que aquí con Itadori porque todo fue creado por un plan de los alumnos de Kioto y Japón como líder siendo Megumi del plan esto porque Yuta no quería asesinarlo simplemente este quería dejarle ver ante alguien como sería Naoya Zenin que había cumplido su objetivo y que daría la finta de eliminar a Itadori pero todo era una farsa y la actitud sombría y poderosa de Yuta era una finta también porque resulta ser más tranquilo y amable igual que Itadori el por qué lo lograron hacer esto era para poder llevarlo junto a los demás con Tengen ese semidioso deidad para los chamanes que Satoru y Geto no pudieron hacer el sacrificio que sería rico esto porque él conoce todas las respuestas de los problemas que los acongoja a ellos siendo el punto que les puede servir para que les aclare el camino y les pueda dar una solución de cómo sacar a Satoru de la prisión confinada Clan Zenin se queda sin líder y ponen a Megumi como lo vimos todo al momento que derrotan al grupo de Nanami a Dagon y que salen de su expansión territorial Hogo ya los estaba esperando como padre cuando pierde la América calcinando tanto a Nanami, Maki y al final que dio un poco de batalla pero sucedió como quiera Naubito Zenin este siendo el líder del clan aquí como carroñeros que son los Zenin, los hijos ya estaban pensando que no iba a durar mucho vivo este para conseguir el puesto de líder y así conseguir el prestigioso más que nada toda la familia era lo que querían estos sujetos uno pensaba que serían algunos hermanos de Naubito otros pensaron que sería el progeritor de Naubito como sería Naoya Zenin incluso si llegan a pelear estos tres familiares pero le cierran el hocico cuando Naubito muere y dejó en el testamento titulado hecho por también el clan Hogo y Toji que cuando muriera Naubito y si no estuviera algún representante fuerte en el clan Goyo el título del líder del clan se pasaría a Megumi y Fushiguru tragándose todo ese momento el emperramiento que les dejó a los del clan Zenin pero esto tiene ya cubierto a Naoya que ese era el plan del viejo así que simplemente debe destruirlo como sería aniquilando a Megumi y a su amigo de la maldición hecho esto podía considerarse como el segundo plato de mesa pero no le importa siendo ahora sí el líder yendo a buscar a Itadori porque él era el que tenía más cerca y podía llevarlo a donde estaba este Megumi pero Yuta no le deja hacer eso siendo la primera confesión de esto a Megumi por parte de Maki porque ella ya estaba recuperada al momento que recibió y se enteró que había muerto el líder del clan y que había condecorado a Megumi como líder principal así que Megumi simplemente le pide que mejor ella se haga cargo de este puesto porque no quiere ver nada con los Zenin pero Maki indica que tampoco ella solamente quiere que le dé todo el arsenal maldito que tienen estos para poder así combatir a los futuros enfrentamientos que tenga con Kenyaku aceptando este pero eso sería el momento de ir por estas armas su padre y madre le tendrían una trampa y estarían a punto de asesinarla junto a su hermana sacrificándose esta para darle un nuevo power up a Maki y así renacer como una copia del poder abrumador que había reflejado la primera vez que Toji salió de la trampa que le había puesto también su propia familia siendo esto lo que provocaría el enfrentamiento entre todo el clan Zenin contra Maki y al tener un nuevo power up tiene mejores atributos para enfrentarlos dándoles casa a cada uno del clan siendo el final acabado todo por esta mujer destruyéndose ahora el clan Zenin como que queda extinto y solamente queda el clan Kamu y Goyo activos Masamichi Yaga es destituido de director algo que tenía que pasar a como maestro que fue mandado tiene alguien a mando para recibir las quejas y consecuencias también que para tomar la decisión de haberlo mandado a Satoru a este suceso siendo tantas pérdidas en personal como en gente le dan la condena de mandarlo a prisión pero eso no es todo a Masamichi Yaga porque este descubre la forma de crear vida artificialmente gracias a la energía maldita y es tan sencilla que es como una fórmula de cocina es por eso que le indican al director de Kyoto Yoshinobu que se encarga de sacarle esa información esa receta pero esto no funciona por varios convenios que tenía con más gente o por su poder logra salir de prisión y escapar hacia su lugar donde tiene la mayoría de creaciones de vida hecho en muñecos de peluche algo parecido como panda o lo que vemos cuando este personaje se presenta esto porque no solamente puede crear peluches sino puede crear a bestias fuertemente capaces de razonar y crearse un criterio a sí mismo como lo fue panda aunque tristemente Masamichi Yaga no pasa mucho tiempo fuera porque es encontrado por gente del congreso y por Yoshinobu que está por las buenas mandarlo a prisión pero también le dieron luz verde para acabar con su vida si se niega a regresar por el buen camino aceptando que no lo hará y armándose la pelea donde tristemente otra vez Masamichi pierde la vida y lo más triste es que panda ve todo este suceso antes de que acabe la vida de Masamichi este le revela el secreto a Yoshinobu y revelándole también que este conocimiento será una tortura para él porque no es sencillo de hacer y cargará con su muerte también dejando este mundo acercándose panda a él para tomar a su padre y llorar por su pérdida pero Yoshinobu piensa que lo atacará indicando que siendo eso pareciendo una bestia como un panda es más humano que él reflejando quien es el verdadero animal que comete un asesinato como un perro del ejército ante su mejor amigo las maldiciones crecen al ser Satoru el principal peso que equilibraba la balanza o bueno mejor dicho que ponía mayor peso a favor de los chamanes era algo que les daba miedo a las maldiciones es por eso que no salían y atacaban porque sabían que no duraría ni un segundo contra Satoru pero al momento de que no están y era al único que le temían porque era el más fuerte solamente queda el resto y ellos son débiles así que aumenta más el atentado y destrucción de ciudades y lugares por estas maldiciones ¿Nobara está muerta? después del momento que Novara recibe el impacto en el ojo y gracias al anime podemos ver el rostro destruido con todo el cerebro afectado en esta chica y después de que el ayudante enfermero que traía todo le dijera que no se hiciera ilusiones porque podía haber una posibilidad pero era nula de que estuviera viva de que se salvara no nos dice nada más pero al momento de que reencontrarse con Megumi sucede con Itadori este pregunta por Novara y con una expresión de tristeza y silencio nos dan indicios de que no está con vida claro esto es una representación muy clara tal vez de la situación o que no sabe del todo porque incluso dan indicios más adelante que le doy a Itadori aceptar a nuevos personajes o nuevas personas en el grupo donde está con Megumi esto porque no quiere otra chica o mujer que entre al grupo porque sería ir dejando afuera a Novara cosa que nos indicaría que Itadori todavía no acepta la muerte de ella o que en realidad está viva y esto nos los deja muchas preguntas que si el autor nos traerá como solución al final del manga ya que había dicho que este año se acababa pero ahora que va a pasar para el 2024 se acabará ¿acaso la utilizará esta chica reconstruida o revivida? pero siendo esto los puntos más importantes y consecuencias más que nada que nos dejó el arco de Shibuya para futuros en uno de los más fuertes y traumáticos momentos para el protagonista de esta obra te dejo más contenido del canal para que lo vayas a ver en las anotaciones y si quieres ver más violencia te dejo este video de Invencible dicho eso nos vemos la próxima